¿Qué pasa? Ya va a ser un año que la buscamos. Me gustaría hacer algo, no sé qué ni cómo. ¿Por qué me hacen esto? ¡Córrele, pinche güera! Pues son problemas. No sabe ni lo que busca, ni lo que está haciendo. ¿Cómo eres? Lo que querías venir, ¿no? No entiendes cómo es aquí. No es él, jefe. No es él. No es él, pero no me llengan. No es él, yo. No es él, yo. Gracias.